Los casos de dengue en la piedad aumentaron al menos 20% en un mes en el municipio, lo que ha generado que la Jurisdicción Sanitaria Nº 6 implemente acciones de reacción ante la presencia de mosco transmisor, por lo que se ha nebulizado seis veces el municipio, además de atender a más de 2.500 casas de manera directa para controlar la proliferación del insecto. Les puedo comentar que sí hubo un aumento considerable del 20% aproximadamente, pero seguimos trabajando. A pesar de las acciones que se han estado realizando, la mayor parte de la ciudadanía dice desconocer las medidas básicas de prevención para evitar la presencia de mosco aedes aegypti, lo que ha favorecido la falta de control de este vector. No, mejor no, ya no. ¿Tienes idea de lo que se tiene que hacer? No. Pues no arrejolar basura, no dejar aguas, este cubetas con agua, para que no se junte el agua y ahí se hace el mosco. Tirar los botes a la basura. Todos los botes que tengan agua hay que lavarlos, bocearlos para abajo o taparlos. La higiene en todos los aspectos, primero no tener charcos, mantener las pilas limpias, por ahí de vez en cuando ponerle unas gotitas de cloro. Al decir del doctor Arturo Arriaga Belman, la indiferencia por parte de la población juega un papel importante ante la presencia de este tipo de insecto, dado que se tiene la creencia de que la enfermedad no llegará a todos los hogares. Hay gente que sí le gusta leer, hay gente que sí le gusta estar informada, pero también lamentablemente en la mayoría de los casos no nos gusta informarnos de estas situaciones. Dice un dicho que la gente cambia cuando le pasa algo realmente malo. Pide a la población poner de su parte para lograr controlar la presencia del mosco eliminando criaderos, con la consigna de que sin criaderos no hay mosco y por ende no hay dengue. Abelardo Navarte, reportero desde La Piedad, Meganoticias.